Súper bien, súper bien, brother, contento de estar aquí de vuelta, tú sabes, aprovechando la oportunidad de estar aquí con todos los muchachos y vamos arriba. Ha beneficiado bastante, yo creo que ha sido un buen paso en mi carrera porque me ha dado bastante confianza, ¿sabes? He aprendido mucho, yo creo que la liga de invierno es una liga buena, más para nosotros los muchachos jóvenes, para aprender, porque aquí obtenemos muchas informaciones que quizás en el Big World de Estados Unidos no obtenemos y yo creo que es una buena liga para nosotros. No, solo tratando de entenderme yo mismo, ¿sabes? De reconocerme, aprendiendo de mí mismo y de los más veteranos, tratando de obtener mucha información, que es lo que necesito. Súper contento, ¿sabes? Para eso trabajamos y algo, estaba súper contento. Las cosas no salieron como yo quería, pero al final Dios sabe cómo hace sus cosas y yo creo que fue algo que aproveché. Yo creo que la confianza quizás no estaba lo suficiente confiado para estar ahí y yo creo que al final fue un año de mucho aprendizaje y era algo que quizás necesitaba. Claro que sí, claro que sí, ya que no pude por la lesión, pero gracias a Dios ganaron y eso es lo que necesitaba. Ya en cuanto al físico estoy bien, gracias a Dios, porque he entendido lo que es mantenerme siempre saludable en cuanto a la rutina diaria y eso. Yo creo que si la rutina no hace falta, todo va a estar bien. No, simplemente seguir trabajando y esperar los resultados positivos, pues yo sé que van a llegar. El ambiente está bastante bueno, esto es un equipo, ¿sabes? De mucha armonía y eso y esto es más que una familia. Yo sé que este equipo tiene con qué ofrecer. Fanaticada, que esperen lo mejor de nosotros, que este año la leña está aquí.